el Padre que le envió el que no tiene al Hijo no tiene al Padre sino que la ira de Dios permanecerá sobre él para siempre y Satanás pelea contra Miguel y el ejército del cielo dijo no pudo prevalecer y ya no se encontró más su lugar en el cielo los que conocen la Biblia saben que cuando Satanás se rebeló contra el Señor el Señor lo echó fuera del reino lo echó fuera a las tinieblas afuera se llevó con él una tercera parte de los ángeles de Dios y ese entonces que está aquí contra quién peleamos alguien que tuvo tal poder persuasivo que logró engañar los ángeles de Dios y le llevó una tercera parte de esos ángeles ahora no son ángeles de Dios ya ahora son ángeles caídos han depravado y pervertido como el propio diablo todo el que le sirva al diablo se pone igual que él pero el que le sirva a Cristo se pone igual que él también but if you serve Christ you become just like Jesus bendito sea Dios blessed be God en esa posición que está el diablo ahora en esa posición que está el diablo ahora con su ejército de ángeles caídos what is it? army of fallen angels está en una posición muy favorable de estrategia militar he is in a very favorable strategic military position de ahí sube al trono de Dios acusarnos from out of darkness he can go up to the throne of God to accuse us es el acusador de los hermanos he is the accuser of the brethren sube arriba y provoca pruebas contra los pastores he goes up there and provokes tests against pastors y contra los evangelistas and against evangelists y contra todos los siervos y siervas de Dios aquí abajo vienen pruebas terrible tests are coming las provoca el diablo the devil provokes them pero no le tenga miedo a las pruebas Dios las permite God allows them para que usted crezca espiritualmente para que le dé una golpiza al diablo y lo avergüence y glorifique a Dios y glorifique a Dios bendito su nombre de esa posición también desciende a la tierra a matar, robar y destruir es el enemigo de toda la humanidad aunque usted le sirva en su pecado es su enemigo él le puede servir como usted mejor crea y él está desesperado por cortar los testes entre los vivientes no hace amistad con nadie aborrece toda la humanidad porque es la creación del Dios del Dios que lo echó fuera de su reino bendito sea su nombre aleluya aleluya pero oiga esto con cuidado pero en esta noche aunque usted esté en pecado aunque haya vendido el alma al diablo dé un salto y caiga en los brazos de Jesucristo y se despida del diablo don't even say fear well to the devil don't even tell him goodbye sáquenle la lengua take your tongue out y digale me fui con Jesús I left I'm going with Jesus que me escapé de diablo I got away from you devil al soy de Cristo no I belong to Jesus glódias a Dios glory be to God bendito sea su nombre bendito sea su nombre este es su noche amigo querido this is your night my dear friend salga de la potestad de Satanás leave the powers of darkness from Satan y venga la potestad de Cristo Jesús and come to the powers of Jesus Christ glory be to the name of Jesus Christ hay poder en Jesús there is power in Jesus fíjese que cuando Miguel ataque a Satanás y sus ángeles notice that when Michael attacks the devil and his angels ya no tendrá más esa posición en el cielo he will no longer be able to retain that position in the skies y para donde va entonces where is he heading then dice será lanzado a la tierra y con él todos sus ángeles the text says he's going to be thrown down to the earth and all his imps within bueno pienso usted en esto think on this si esta tierra ahora está tan depravada y tan corrompida if this earth is so depraved and corrupted now tan llena de violencia de crimen, de maldad it's so full of violence and crime and wickedness depravada como jamás había estado antes como será cuando todo el poder del diablo descienda aquí abajo por eso el señor dijo si no ha corto esos días ninguna carne será salva sea bendito el señor Jesús ahora oiga esto con cuidado cuando Miguel ataque al diablo lo tira a la tierra ya el rapto ocurrir esa es una de las partes más lindas del rapto que a mí me anhelo anhelo vivirla realmente yo anhelo vivir esa parte del rapto oiga carlosamente cuando nos levantemos y comencemos a atravesar por ahí por el segundo cielo por el espacio exterior y empecemos a pasar ahí por los cuarteles generales de Satanás yo quiero ver la cara que el diablo y esos ángeles van a poner cuando el ejército de Jesucristo le pase por el lado y ellos deseando tirarnos para abajo pero no pueden vamos con el poder total de Jesucristo estamos en la total poder de Jesucristo vamos en cuerpos de gloria vamos en cuerpos igualitos a Jesús vamos en cuerpos igualitos como Jesús vamos en cuerpos igualitos as we go by them and we enter heaven Satanás está derrotado Satan's already defeated en todo sentido in every sense of the word y desciende Miguel and Michael comes down me parece que Miguel está desesperado arriba en el cielo I can imagine seeing Michael desperate in heaven me parece que está caminando por allá arriba ahí mirando hacia la trompeta I can see Michael walking all around heaven looking at the trumpet diciéndole acaba Señor de tocar esa trompeta oh Lord go ahead and let that trump sound acabe tocarla go ahead and let that trump sound estoy desesperado por tirar al diablo para abajo because that's desperate to pass that devil down y apenas entramos nosotros al ejército vencedor and as soon as that overcoming army of the Lord enters heaven hombres y mujeres más que vencedores men and women that are more than conquerors y pasemos por ahí y le digamos adiós al diablo and we go by the devil and say goodbye devil goodbye devil goodbye devil adiós diablo adiós al diablo adiós al diablo praise in the Lord aleluya 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 Christ is coming adiós al diablo aleluya poderoso Dios powerful is our God as soon as we get into the heavens desciende Miguel y tira el diablo para abajo Michael comes down and throws the devil out y se oyen voces en el cielo que gritan and voices are heard in heaven shouting out ahora ha llegado el reino de nuestro Dios y de su Cristo now has come the kingdom of our God and his Christ porque el diablo ha sido lanzado a la tierra because the devil has been cast down to earth y con él y con él todos sus ángeles and with him all his angels no quede un diablo allá arriba ni de recuerdo not one devil will be left up there for remembrance alamado sea Dios praise God ahora oiga esto con cuidado now listen to this carefully y se oirán voces en el cielo que dicen alegraos oh cielo y los que habitáis en ellos and voices will be heard in heaven saying rejoice oh heavens and you that live in them hay fiesta en el cielo there's gonna be feasting in heaven feast in heaven la novia de Jesús llegó arriba the bride of Jesus made it prepared for the wedding cuántos van para allá how many are going there cuántos se van how many are going levanta la mano yo me voy 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 Jesús I'm going Jesús gloria sea Dios glory to God aleluya tú es que estás seguro dígale Señor prepara mi túnica y mi corona avanza all those of you that I show you are going say Lord get my robe and